El COC nace como un espacio de conversaciones, ¿no? Entre sobre todo promotores, asesores o gente que estamos acompañando a proyectos de economía social y solidaria. Venimos de Galicia. De Barcelona. Vengo de Madrid. De Huelva, de una cooperativa que se llama Desatando Ideas. Trabajo en la acción contra el hambre. De la Fundación de Challes, que es miembro de Real Baleares. Las Naves, que es una fundación municipal del Intento de Valencia. De Economistas Sin Fronteras y Euskadi. Lo que queremos es conversar, explorar, conocer qué estamos haciendo en nuestros territorios y diseñar estrategias. Hemos intentado que el género transversalice, como decimos siempre, ¿no? En la economía social y solidaria todo el encuentro. La reflexión favorece que salga. Y luego también hay sectores en los que es inherente. Es decir, cuando hablamos de trabajadoras de hogar, empleo doméstico, va a aparecer. Y les estamos llevando a unos lugares sin tener en cuenta esos principios de economías feministas. Yo creo que, no sé si las estamos ayudando. Por mucho que tengamos esa mirada feminista y esos planes feministas de actuación, muchas veces luego vemos que realizamos mucho trabajo que está más invisibilizado. Que luego en la puesta en escena de contarlo, muchas veces no nos animamos tanto a ello. Estos ejes temáticos han sido cuidadosamente elegidos en torno a los principales debates que tenemos en la actualidad. Hemos querido abordar el tema de desde dónde creamos economía social y solidaria. A nivel estatal, a nivel económico, hemos perdido gran parte del tejido productivo porque cuando realmente las empresas entran en concurso de acreedores, lo que se hace básicamente es liquidarlas y destruirlas. De 5.000 que se nos mueren por concurso de acreedores, solo somos capaces de salvar entre 50 y 75. Podríamos haber conseguido e intentado que sus trabajadores y sus trabajadoras se apropiasen de ello porque estábamos en un contexto que financiaban el emprendizaje y no hemos mirado a este lado. Las causas que llevan a que una empresa pueda cerrar son tan sui generis y de los sectores y de lo que se produzca, etc., que es muy difícil inferir un modelo. Como es un proceso que depende de muchos agentes externos, no solo de nosotros mismos como promotores de economía social y solidaria, lo que hemos hecho es invitarles al encuentro. Probablemente sería necesaria una normativa específica, sobre todo para algunas empresas o algunas ciudades que están especialmente castigadas por el desempleo, poder favorecer que los trabajadores adquirieran estas empresas a punto de quebrar o quebradas y que lo hicieran de manera rápida y sin ningún riesgo. Que reciban un buen asesoramiento, que vayan muy bien acompañados y darnos cuenta si aquella actividad es viable y realmente se puede recuperar o no. Tenemos que pensar si queremos crecer y cómo, y la financiación como una herramienta para ese posible crecimiento. No es imprescindible crecer, pero la necesidad de diversos factores, puede ser la necesidad porque el mercado no lo necesita, porque tienes poco margen en el producto o servicio que tú estás colocando, porque se incorporan más personas, porque quieres crear políticamente un motor para la economía social y solidaria, un referente de cierta envergadura. Somos conscientes de que el crecimiento es una palabra que no nos gusta en la economía social y solidaria, pero también somos conscientes de que a lo mejor nuestra manera de crecer es diferente. Y en esa manera de crecer diferente igual necesitamos estrategias diferentes de financiación. Hemos creado un banco, hemos creado una cooperativa de servicios financieros a lo largo de los años, y hay que profundizar en otros aspectos y saber cómo utilizamos adecuadamente ese dinero que nos prestan las personas. Los instrumentos financieros son vitales en algunos campos, como estamos viendo. Surge desde movimientos sociales y colectivos que se autoorganizan en principio para realizar, o sea, para denunciar su situación de precariedad. Dar respuesta a dos preguntas. Si la fórmula cooperativa es una fórmula empoderadora y puede dar respuesta a los colectivos que trabajan desde la precariedad, y por otra parte, ver el papel de los actores de la economía social y solidaria y de las administraciones públicas alrededor de estas iniciativas. Diferentes situaciones condicionan de que quizá no sea la cooperativa como proyecto vital el que se necesite en ese momento. Si realmente todos esos colectivos necesitan de la ayuda de la administración pública, o si a través únicamente del mercado social, de la intercooperación entre las organizaciones de la economía social y solidaria, pueden salir adelante. Tiene que haber una cohesión grupal y querer trabajar juntas con unos objetivos comunes, vitales, económicos y de proyecto. SF aglutina a personas que estamos participando en programas de apoyo al preemprendimiento y al emprendimiento en sí, en el ámbito de la economía solidaria. ¿Qué se está haciendo? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Qué experiencias ya han tenido cierto recorrido? Y vamos a evaluarlas, a compartir y realmente a trazar estrategias a futuro. ¿A qué perfiles de personas estamos atrayendo y a cuáles no? Y por tanto, ¿cómo convencerlas de que seguir este tipo de programas puede ser interesante para ellas? Nuestra función es sobre todo ir calando, calándole hasta los huesos a todo lo público de Economía Solidaria. Yo creo que es fácil comunicar qué es la economía solidaria y cuáles son sus principales valores. La economía social y solidaria es construir un mundo mejor. Tempo de crecimiento. Una solución para nuestras vidas. Una alternativa viva. Son redes de transformación económica. La generación de valor con valores. La economía real. Compartir y personas. Revolucionaria. Una economía que pone en el centro a las personas. Por tanto, el beneficio de las empresas. La economía. Aquella que es capaz de resolver necesidades. Dignidad. Una magnífica oportunidad para hacer una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y más sostenible. Es mi vida. Amaitseko, eskerra que matea, antola con xari, egiten ari de la nagatik. Osando, ateracen ari de la nagatik. Mías que.